Hola Hola Soy yo Kichin Ketsuma Drellsat Ok, este corte de la jamás Es cosa de Putin A ver qué hay si Yo quiero banana Me? Trenque la banana Banana serbrica La banana tiene forma de berga En forma agrada Trenque diez bananas Banana No Gracias Dale Bueno gente, vamos a seguir reaccionando a Mad Illuminatus Falta uno que este de el nuevo Que sale que es un YouTube hispano al de Mr.Biz Así que damos este Hoy mis amigos y yo volveremos a la primaria Al final de la clase nos haremos un examen de próstata Haremos un examen de diez mil preguntas Y si te equivocas en más de dos Me la pruebas Te lanzan uno de ácidos Y no Mil preguntas Y si te equivocas en más de dos Me la pruebas Te lanzan dos Así dos Y no vivirás El último en salir del closet Gana diez bolivares Y si todos llegamos al último año Nos la ganamos Bien pendejones Es mi amante Y yo regresaremos Al primer año Ya Buen día chicos Soy la Miss Huevos Y quiero que digan sus nombres Y cuenten algo interesante sobre ustedes Yo empiezo Ok Me llamo Kira y no le agrado a nadie Quira Me llamo Mr Beast y odio Puebla Me llamo Chandler Y me gusta hacer popó Me llamo Spongar Y mi papá tiene sed ¿Qué? Soy Ita me gusta Soy Bailey Y hoy Tiene sed Soy Ita me gusta Foyer Soy Bailey Y hoy desayuné a no Ok Bien Primero vamos a ver la cotoriza Y quiero que todos pongan atención ¿De acuerdo? Miendo la cotoriza Chandler ¿Qué pasó al principio? Escribí ¿Perdón? No olvides Chandler ¿Qué pasó al principio? Escribí Hacerme un pete Ahora haremos mamadas Agáchense todos Y denle su culo a su compañero ¿Ok? No Ah si Hola cutos Hola Hola Bien ¿Matemáticas? No digas mamadas maestra Bien ¿Quién quiere hacer ser la paja? Yo ¿Matemáticas? No digas mamadas maestra Bien ¿Quién quiere hacer ser la paja? Yo Pasa Tomas el 69 Y le quitas 19 Y te da 69 ¿En serio? Chandler que es muy sus No pudo explicar su resta Chandler Reprobaste segundo Me equivoqué Lo siento Tendría que castrarte Hacemos Alex ¿Listos para mamar? Ok ¿Listos? Si ¿Cuántos huevos tiene el culo? 126 200 Ok ¿Listos? Si ¿Cuántos huevos tiene el culo? 126 206 ¿Qué sistema controla el cerebro? 2.23 Electrovoltios 2.23 2.23 Electrovolta 2.23 No Voy a darle 38.000 dólares Bien ¿Con qué me dimos culo? ¿Y flampuso con la pija? Reprobé Eres un soquete Ok escriban sus respuestas y denlas ¿Cuál es? A ver Pija 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 ¡P prec section dre Sí No aprobaste el examen Así que te mataremos Ués ¿A qué te refieres? 3 2 1 toma Idiota Quien rayos crees que le dispaaaaaam a ies ¿Qué? ¿Crees? Voy a darte 38 mil dólares si te revives Gracias, qué humilde Qué humilde Gracias a los miembros por sus geniales ideas Aquí están sus nombres Voy a darles 100 mil Bicacoins A los próximos que se unan al canal Qué coño Ah, genial, yo ya lo sabía En mi graduación me dieron PONE EL ORCO ¿Qué? Ok Vaya No da pausa Ok, gente Bueno, esto ha sido todo por hoy Si les gustó, no me guste Por compartir el video Por suscribirse al canal Bastante buenos videos de Iluminato ¿No? Y bueno, os dejo el resto por hoy Nos vemos Adiós Bye ¿Qué? 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 ¿Pu 네? ¿Qué? Ya también Adiós ¡Gracias!